Yo les bendiga hermanos, con gracias a Dios por el privilegio que me permite poder estar en este lugar y a mi pastor el privilegio para dirigirme a ustedes con esta palabra. Vamos a ir buscando de una vez el libro de Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 6. Cuando lo encuentre me contesta con un fuerte amén. Isaías capítulo 9, versículo 6. ¿Todo lo tiene? Leemos la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque un niño nos es nacido, Hijo nos es dado, el Principado sobre sus hombros, y se llamará a su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Vamos también a considerar los versículos primeros del capítulo 1 de San Juan. Dice la palabra, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no pueden, no, perdón, no prevalecerán contra ella. El versículo 14 dice, Padre, en esta hora te damos gloria, honra y alabanzas a ti, Señor, por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú harás, por todo lo que sigas haciendo, Señor, en nuestras vidas. Bendices, Señor, glorificate, Padre, como lo has hecho, Señor, a través del canto, Espíritu Santo de Dios. Trae esa revelación fresca, Dios eterno, que nos motive, Señor, a seguirte, a caminar siempre firmes, hacia la neta, Señor, en el nombre de Jesús. Dios, glorificate, amado Espíritu Santo de Dios, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Trae esa bendición gloriosa, como siempre, Señor, que damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Puede sentarse, puede acomodarse, pero la alabanza sigue para el Rey de Reyes. Y Señor de señores, entiéndale la mano a su hermano y dígale, Jesucristo lo hizo todo por amor a mí. Jesucristo lo hizo todo por amor a mí. Ahora levante sus manos y dígale, Señor, yo te amo. Quizás si algunas personas tienen tiempo de no decirle al Señor de esa manera, pero ahora dígale con todo su corazón, Señor, yo te amo, porque me amaste primero. Que precioso, amados hermanos, es meditar en la grandeza de Dios. Cada vez que nos levantamos y vemos la claridad del día, sentimos la salud de nuestros cuerpos y la fuerza para poder dirigirnos a nuestros trabajos, podemos ver cuán grande es el amor de Dios hacia con nosotros. Podemos ver el cuidado de Dios para con nosotros. Y eso es de alegría, de gozo. Por eso es que el cristiano viene a la iglesia todos los días, que hay al mundo. Amén. Lástima por lo que no viene. Pero ese es el gozo que hay en el cristiano, que aunque hayan pruebas, que aunque hayan enfermedades, que aunque haya tristeza, que aunque le haya llegado una noticia terrible, el cristiano se encamina a la iglesia y dice, voy para la iglesia, voy a cantar al Rey de Reyes, voy a expresar mi plegaria delante de él, porque él tiene cuidado de todas las cosas que hay en mi vida. Ese es el cristiano que día a día anhela más de Dios, anhela más de estar cerca de Dios, porque Dios es el único que puede llenar el vacío del hombre. Dios es el único que puede transformar la vida perdida. Dios es el único que da vida nueva a aquel que está destruido y desechado por la sociedad. Él cambia la tragedia en bendición. Él levanta al que está caído. Él tapiza al que está muerto. Y es por eso que la iglesia del Señor le da gloria y alegría, porque solamente Él se la bendice. Qué precioso es meditar en la grandeza de Dios. Hay momentos que van a llegar de pruebas de aflicciones que quizás vamos a tender a olvidarnos, pero cuando recordamos aquellos momentos en los cuales Dios nos ha extendido su mano, es ahí donde corremos hacia el socorro. Es ahí donde corremos a las oraciones. Es ahí donde corremos a la palabra de Dios. Y ahí es donde descubrimos el pedaz de Dios. Ahí es donde conocemos más a Dios. ¿Quién es Él? ¿Cómo sana? ¿Cómo liberta? ¿Cómo transforma? ¿Cómo hace cosas grandes y maravillosas? Qué precioso es el Señor. Por eso le decía que dijera, aunque yo se lo dije, pero eso tiene que salir del profundo del corazón. Decir, Señor, Dios es todo para mí. Aunque quizás su padre, su madre le deseche, aunque sus familiares le tengan un perro menos, pero hay uno que, aleluya, pagó un precio y es para que usted pueda gozar de esa bendición gloriosa. Ahora estamos sentados en lugares privilegiados. Ahora ya no somos aquellos que estábamos perdidos en el mundo, que estábamos en tinieblas. Ahora estamos en la luz y esa luz resplandeció en nuestra vida y ese se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando meditaba en esta palabra, siempre me impacta mucho. la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. La palabra de Dios nos enseña paso a paso cómo conocer a Dios, saber más de Él y quién es Él. Hay muchas personas que se atreven a hablar de Dios, pero no han experimentado en sí la grandeza de Dios. Hay muchos que hablan de sanidad, pero no han experimentado la sanidad en sus vidas. Hay muchos que hablan de restauración, pero no han experimentado la restauración. Pero cuando uno busca más a Dios, cuando se acerca más a Él, puede ver cómo Dios se va glorificando día en día. que aunque venga la tormenta, la tormenta pasará y usted, si es Hijo de Dios, va a permanecer firme al lado de Jesús. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces, con Cristo todos lo podemos. Como dijo el apóstol Pablo, todos lo pueden, Cristo, que me fortalece. Verdad, hay momentos de crisis, hay momentos en los cuales llega la tormenta, la presión, pero también es ahí donde experimentamos la mano de Dios ayudándonos a salir hacia adelante, a llegar al otro lado, a obtener la victoria, porque eso Dios lo da a todos aquellos que le creen y que creen en su vida. Isaías, un profeta contado como profeta mayores, de los mayores, no porque haya sido más grande que los demás, todos los profetas son iguales, nada más que por cantidad de capítulos o de profecías se les cataloga por esa forma, profetas mayores y profetas menores, pero en este caso vemos unos versículos que mucho tiempo hacia atrás, Dios le revela a Isaías algo misterioso, algo que nadie se imaginaba, pero Dios se plació de revelar este misterio a Isaías y es el acontecimiento más grande que ha habido en el planeta tierra y es que nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino a la tierra, nuestro Redentor vino a la tierra, como dice la palabra que se encarnó, Pablo lo declara muy bien y dice en el capítulo 3 de 1 Timoteo versículo 16 e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Isaías recibe esa revelación y da la profecía al pueblo ya que ellos esperaban un Redentor a causa de las opresiones de sus alrededores que llegaban a ellos porque motivó, porque había desobediencia, porque se olvidaban de Dios y tendían a seguir la idolatría, a seguir a Dios en pagano, a copiarlo de sus alrededores. Entonces eso les llevaba consecuencias grandes que venían los opresores y los tomaban por cautivos. pero Dios siempre se ha gobernado de ellos porque Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor pero también es un Dios del pueblo consumidor. Él es celoso y no será por celos santos. Y entonces vemos ahí Isaías da esta palabra y dice porque un niño no se es nacido y con los estados el principado sobre su hombro en otra versión dice la autoridad sobre su hombro y es ahí donde vemos que dice y se llamará su nombre admirable ¿admirable por qué? porque es sobrenatural es sobrenatural y es ahí donde vemos cuando Jesús cuando el Espíritu Santo hizo sombra sobre el vientre de María y concibió a Jesús y dio a luz a Jesús entonces ahí vemos la obra del Espíritu Santo y ahí vemos al admirable revelándose al hombre Dios se encarnó Dios dio aleluya ese espacio para poder reconciliar al hombre con Dios ya que la Biblia nos dice Romano 3.23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios pero para eso apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del enemigo las obras de la filial y ese es el paso importante del cual Isaías está hablando la autoridad sobre su hombro cuando Jesús anduvo en la tierra con toda autoridad con toda autoridad su dos naturaleza la divina y la carnal la humana y es ahí donde vemos que Dios vino a la tierra y se hizo como uno de ustedes se hizo como uno de mi persona para sentir el dolor para sentir y para estar en medio de nosotros para revelar su gracia para revelar su amor para hacernos sentir fortalecidos es ahí donde vemos el modelo de Jesucristo para la iglesia y es ahí donde vemos que aunque quizás hayan tragedias en nuestras vidas seguimos adelante porque no vamos siguiendo a un muñeco no vamos siguiendo hombre alguno sino que vamos siguiendo a Jesucristo nuestro Salvador en algunos lugares en el mundo en el que vivimos hay muchas personas que califican a ciertas estampas como Dios y empiezan a moderarle y empiezan a rendirle tributos y empiezan algunos a cargarlo en sus hombros para hacer presentar que esa imagen tiene poder pero realmente no tiene poder quien tiene el poder y la autoridad se llama Cristo Jesús el que murió en la cruz de Calvario el que la guía en abundancia el que perdona pecados el que tiene el poder y la autoridad admirable porque cuando él enseñaba dice se quedaban admirados porque hablaba como quien tiene autoridad esa palabra impactaba mucho muchos eran tocados y seguían a Jesús aunque otros solamente le seguían de lejos pero cuando Jesús hablaba aún los enfermos eran sanados cuando Jesús expresaba su palabra aún los muertos aunque tuviesen días de muertos ellos recobraron vida porque era el poder de la palabra y aquel que comenzó la obra por eso Juan dice el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y me encanta mucho cuando dice y aquel verbo se hizo carne la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y anduvo en medio de ellos él eligió doce personas para que anduviesen los discípulos para enseñarles para revelarles más a profundidad los misterios para hacerles entender que en él estaba la vida que era la luz del mundo que podía cambiar la tragedia en bendición que podía salvar el mundo entero y es por eso que más tarde usted va a ver esos doce perdón a once ya porque uno le entregó pero esos once se metieron más a profundidad y aún nada los pudo detener amenazas persecuciones y todo lo que pedían en contra de ellos pero ellos no negaban de hablar de aquel Jesús de Nazaret que había andado en medio de ellos que había levantado a los entrenos que había dado vida que estaba muerto y aunque los amenazaban los metían en la cárcel los perseguían los despreciaban pero aún con todo eso ellos decían Cristo es el prometido el último de Jehová Santo es el Señor eso es lo que hay en muchos cristianos de hoy en día que aunque pase lo que pase venga lo que venga que aunque hayan críticas el cristiano sigue a Cristo Jesús sigue predicando de Dios sigue diciendo Cristo te ama sigue diciendo Cristo te puede ayudar Él te puede salvar Él te puede restaurar que venga la circunstancia mantiene su frente en alto viendo a Jesús consejero él es consejero admirable consejero porque porque trajo palabra de vida eterna un mundo que estaba perdido sin dirección alguna pero Él vino para aconsejarnos para seguir el camino que nos lleva hacia la salvación Dios fuerte Él todo lo puede Él es todo lo poderoso todo lo poderoso si vemos en el libro de Génesis vemos su grandeza y su poder al ubicar en cada área en cada estación todo lo que hay en el planeta el sol la luna las estrellas los árboles los animales y cuando también formó al hombre y sopló aliento de vida para darle vida Él es Dios fuerte Padre eterno porque Él siempre está ahí cuando estás enfermo ahí está al lado tuyo cuando estás en crisis ahí está tu padre cuando estás en tristeza ahí está tu padre podemos tomar un ejemplo de un padre familiar o una madre que tiene sus hijos cuando el padre ve a su hijo que está triste busca la manera como alegrar a su hijo le compra un juguete o le da de comer busca la forma como mantener a su hijo para que salga de la tristeza y pueda sonreír y pueda jugar si está enfermo hace de una y otra forma como llevarlo al doctor como darle una pastilla como tratarlo para que su hijo pueda mejorar de su salud y ya no esté enfermo o dolorido eso es lo que hace nuestro Dios no estamos enfermos Él nos dice aguántate ten paz tranquilo yo tengo la solución para ti yo todo lo hago posible si el médico le dijo eso es incurable te vas a morir tienes tres meses Dios te dice tranquilo yo doy la vida y yo lo quito pero la crisis te llega y no hay nada y todos te voltean la espalda Dios te dice yo soy el que provee yo abro puertas y nadie la cierra y nadie la cierra y nadie la cierra y la luz lo no a Dios Él es el Todopoderoso Padre Eterno porque aunque su padre haya muerto que aunque su padre haya fallecido hay un Dios en los cielos que Él está contigo los 24 de la tardía y te da la fuerza y te da la salud y te fortalece y le envía palabras que consuelo diciéndote yo estoy contigo no despares siga adelante porque yo aleluya aquel precio para tu salvación Padre me encanta mucho eso porque a pesar de que yo no me crecí hasta cierta edad con mi padre hasta los 7 años y soy muy amigo y lo amo tenemos una relación también muy cercana pero por motivos de problemas hubo separación en el hogar pero de ahí en adelante y luego después a los 12 años acepté a Jesucristo yo tomé la decisión de decir ahora quien es mi padre quien me va a aconsejar quien me va a dirigir serás tú Señor hasta la fecha de hoy en que estoy porque eres Padre Santo Señor Santo Padre te va a despreciar te va a desechar pero el Padre que está en los cielos Él estará en la angustia contigo Él estará en la enfermedad contigo cuando estés enfermo dile Padre mira yo estoy enfermo de repente va a llegar un calor sobre tu cabeza que te va a sanar y te va a decir a la nación Aleluya no dime Dios Santo es el Señor eso es lo que he experimentado y por eso le puedo decir que el Padre eterno eres el mismo el héroe y por los siglos de los siglos eres el mismo el no cambiado eres el mismo el no cambiado como que la confrita que tiene para los que creen en Él príncipe de paz Jesús dijo mis pasos dejo mis pasos doy yo no la doy como el mundo la da Jesús hablaba a sus discípulos porque había desespero cuando escuchaban decir a Jesús yo me voy pero no nos dejaré huérfano porque ellos querían estar con Jesús imagínense al lado de Jesús y hasta Pedro dijo cuando es ahí donde se cumple donde dice Juan y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria es ahí cuando vemos en los pasajes donde habla de su transfiguración cuando Morsés y Elías se pusieron al lado de él y hubo un gran resplandor que cubrió todo el lugar pero le dice el Señor bueno es que hagamos tres enramadas una para Elías y otra para Moisés y otra para ti porque es tan precioso estar al lado de nuestro Señor y Salvador Jesús porque haya lo que haya nuestro alrededor no importa no importa no importa Cristo está contigo Él te ayudará Él te sacará de otro lado solamente confía en su palabra en fe y vencerás ten en fe y vas a recibir porque Él no es un hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta bendito y lo hará en su debido príncipe de paz quien es el que nos da la paz cuando hay crisis quien es el que nos da la paz cuando hay problemas cuando vamos a la oración y le decimos Señor estoy desesperado alguno dice no tengo trabajo Señor pero Dios te dice a través de su palabra ten paz ten paz Señor pero es una tormenta que viene que está cayendo a mi alrededor es un río que se ha levantado que casi siento amarme ten paz ten paz el pueblo de Israel estaba enfrente del Marroco y venían los ejicios detrás de ellos para matarles ¿saben lo que le dice Moisés? tranquilo tranquilo es muy difícil a veces estar en una situación así y tomar esa palabra diciéndote tranquilo ten paz es muy difícil pero para el que cree ahí es donde le dice y ahí es donde empieza a ver la mano de Dios como quien toma su hijo y lo lleva y dice no sé pasa camina yo estoy contigo yo estoy contigo y es ahí donde vemos la forma y la manera que hizo Dios que bajó de su trono se encarnó y anduvo como uno de nosotros sintió dolor como uno de nosotros sintió hambre como nos da como nos da a nosotros sintió sed fue despreciado vio el desprecio vio el desecho y es ahí donde nos habla la palabra de Dios Isaías mismo no les profetiza lo que pasaría aquel admirable consejero Dios fuerte padre eterno príncipe de paz Isaías dice en el 53 y el versículo 3 despreciado desechado entre los hombres experimentado en quebranto ahí es donde vemos Isaías profetizando años antes que aquel Jesús Benazaret año más tarde estaría pasando una situación y lo estaría haciendo únicamente por amor a una humanidad que se había desconectado de la gloria de Dios que se había apartado de la grandeza de Dios entonces es ahí donde vemos en el capítulo 28 si vemos desde el 26 en adelante de Mateo ahí vemos la forma el principio del sufrimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo dice que es Judas lo tomó lo entregó lo vendió por 30 monedas Jeremías lo había declarado también años anteriores que por 30 monedas sería vendido aquel nazareno luego pasa a manos de los principales sacerdotes lo llevan a la casa de Caifás uno de los principales sacerdotes ahí lo va a ver en el versículo 17 en adelante del 26 dice que lo recibieron y ahí es donde lo tomaron y le taparon los ojos y lo agopeteaban le golpeaba la cara lo empujaban lo maltrataban aquel prometido estaba sufriendo ahí todo por amor a nosotros puede probar a todos aquellos que andan perdidos sin Dios y sin esperanza por eso yo le decía que le dijera a su hermano Jesucristo lo hizo todo por amor bajó de su gloria anduvo en medio y es ahí donde empezamos a ver el versículo más adelante